Donde estén, y ahora sí, buenas noticias, luego de 45 años de que no se creaba una escuela dentro de la ciudad universitaria, en la Ciudad de México tendrá una nueva entidad educativa, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. En buenas noticias, luego de 45 años de que no se creaba una escuela dentro de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, tendrá una nueva entidad educativa, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. La Facultad de Ciencias de Ciudad Universitaria actualmente imparte la carrera en Ciencias de la Tierra, creada en 2010 para formar investigadores especializados en sistemas terrestres, y con la nueva escuela se comenzará a formar profesionales que atiendan los diferentes procesos terrestres asociados a la exploración y gestión de los recursos naturales, los impactos ambientales en los procesos atmosféricos, oceánicos y de los cuerpos acuáticos, además del desarrollo de capacidades en la exploración del espacio que nos rodea. Al ubicar este proyecto educativo en Ciudad Universitaria, se podrá contar con la colaboración directa de al menos 400 profesores e investigadores del mismo campo, y según la UNAM, se espera a futuro una matrícula de 3.000 alumnos. Informó Belén Guisar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.